me pegaba bien duro la madre ella me chancaba los dedos con el martillo de acá y acá a mí chancaba con el chancarajo mira, haz tuelo así mira su dedo doblado le chancaba ¿con qué te chancaba aquí? con el martillo y acá con el chancarajo ¿tu cabeza con qué te tiraba? con el chalete de la cocina me rompía la cabeza de ella uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿acá qué te hizo? ella me quemó acá me quemó y acá ¿con qué te quemó? con el cucharete me quemó acá ¿con el cucharón? ajá, acá me pegó ¿y por qué te pegaba? no, no lo hacía casi y solamente me tenía mentirosa y no lo hacía, no lo hice y ella no me creía Dios mío, cómo duele en el alma poder escuchar este relato de un pequeño de ocho años que le está contando se armó de valor luego de un tiempo de decir que él estaba siendo salvajemente maltratado por una mujer y que no solamente era la agresión verbal como estamos escuchando en este video la agresión física que ha llevado que tenga nueve tajos en la cabeza que le hayan golpeado con un martillo los dedos que le hayan chancado los dedos también con este aparato para moler ajos y en realidad Jaime Paco nos va a dar los detalles de lo que está pasando ahí en Nica porque no lo podemos comprender cómo es posible que este pequeño haya sido víctima de este salvaje maltrato ¿por quién? ¿qué pasó Jaime? cuéntanos por favor la historia buenos días buenos días Mari, ¿cómo estás? sí, efectivamente es un hecho muy, muy, muy lamentable lo que ha sucedido aquí con este niño el niño de seis años que fue a esa edad que se les entregó que se les entregó a la persona de nombre Giovanna Torres Cárdenas quien era la que maltrataba al niño como ya lo vieron en las imágenes nos encontramos aquí con la abuela por parte de madre la señora Janet Guamán quien en un inicio estuvo a cargo del niño cuando la madre lamentablemente por algunos errores llegó a ser internada en el penal Cristo Rey de Cachiche pero eso no significa que tenga este lamentable consecuencias el niño por no contar y por no estar al lado de su madre señora cuéntenos ¿qué es lo que pasó realmente realmente con Jair? bueno, cuando mi hija lo trajo yo me di cuenta de que mi hijo mi nieto estaba maltratado porque yo le digo hijo porque siempre para mí todos son mis hijos yo lo vi maltratado entonces yo le dije y el bebé dijo no, esa no es caída entonces yo le dije esa no es caída y el bebé temblaba temblaba y yo le dije hija, esa no es caída caída puede ser que se caiga se raspe por acá y que se rompa una rotura nomás de cabeza porque los dos niños pero que tenga así así, así y hasta que ya por acá por la barriguita también tiene así como si ha sido un cucharón caliente que le ha pasado por acá por su barriguita y su dedito su uñita todo así doblado entonces cuando mi hijo se la llevó a Camaná el chiquito de noche se despertó llorando y le ha dicho a su mamá llorando que ella que ella es que le ha hecho esto con el cucharón cada vez que le pedía de comer porque mi nietecito es bien un tragoncito y le ha roto cada vez que le pedía de comer le reciba una retura con el cucharón de metal y ella era que con el martillo con la pieza de chancarajo dice que le chancaban los dedos ¿y por qué le entregaron a esa persona si no es familiar y por qué no se hizo cargo usted por ejemplo la abuela paterna? bueno como le digo la señora no quería que nosotros no tuviéramos que nos tuviéramos nosotros ella se hizo cargo ella dijo que se iba a hacer cargo del bebé que iba a estar bien ya nosotros nos hicimos a un lado pero yo como abuela me hice un lado si si Jaime en realidad estamos horrorizados todos con lo que estamos escuchando con este relato y con estas imágenes que comprueban este maltrato que pequeño ha sido víctima pero tengo dos preguntitas esta relación que había con la supuesta agresora Giovanna Torres Cárdenas ¿por qué es que el bebé se queda cuidado de ella? y por otro lado actualmente ¿dónde está el pequeño ahorita? la relación de Giovanna Torres es con la con la abuela paterna por cuestiones de amistad le ha entregado a ella el niño actualmente a raíz de los hechos que han sucedido acá por no tener más problemas con el papá del niño que se han separado porque a raíz de ello al parecer habría ingresado por la relación con el papá del niño habría ingresado al penal ella se ha trasladado a vivir a la ciudad de Camaná ella se encuentra en Camaná ese lugar en la comisaría de Camaná es que ha puesto la denuncia de los hechos que han ocurrido aquí en la ciudad el niño ya está estudiando el niño en estos momentos ya está en terapia en terapia psicológica ¿y a cargo de quién? por orden de la fiscalía de la familia allá en Camaná y está a cargo de la mamá ya la mamá salió del penal y ya se encuentra con el niño ok, ok ese detalle no lo sabíamos claro entonces ahora ella toca la denuncia corre por sí sola contra las agresiones que Giovanna Torres Cárdenas habría hecho entonces el pequeño en este momento ya está estudiando digamos pero definitivamente requiere apoyo psicológico imagínate tanto tiempo haber sido maltratado de esta forma tan salvaje que estamos escuchando Jaime estamos acá horrorizados con esto así es Mari lo que sí todavía al parecer no habría sido notificado Giovanna Torres Cárdenas por estos hechos porque la denuncia ha sido presentada en la comisaría de Camaná hace tres días aproximadamente que ha sido presentada la denuncia el día lunes entonces supongo que el trámite en estos casos debería ser inmediato pero según fuera de cámara nos cuentan algunas personas allegadas nos dicen que la señora todavía estaría libre y vive en el sector de barrio chino vamos a terminar con la señora señora y qué es lo que pedirían ustedes en estos momentos justicia para mi nieto porque ella no puede estar libre ella cómo le va a hacer a un niño si ella no lo quería no lo quería tener nada porque no le entregó no le entregó a casa a su familia que fue mi guía no su familia ¿lo había entregado? ¿o lo había dejado ahí parado en la plazuela? no había dejado sino que ella por la plata como la plata es que lo tenía el bebé pero tenía por tener no porque lo estimaba o consideración a la abuela que es su amiga no, tampoco entonces ella tiene que pagarlo ella tiene que pagarlo y hasta le hacía lavar su ropa al bebé le hacía lavar más chiquito le hacía lavar su ropa al chiquito le hacía lavar su ropa entonces tiene que ser justicia eso es lo que tiene que estar presa ¿cómo le va a hacer eso a mi nieto? eso es lo que yo pido sí señora muy bien Jaime muchísimas gracias por esta información desde acá invocar a que en realidad se encuentren los responsables y que paguen por lo que le han hecho porque este pequeño de 8 años al margen que en ese momento esté nuevamente con su mamá y qué bien que así sea imagínense el trauma que tiene el bebé con las manitos miren ahí su mente es como un quedado porque le han estado chancando con martillo con este aparato para moler los ajos que le hayan estado poniendo tajos en la cabeza pasando electricidad ¿qué es eso? qué salvaje ¿verdad? qué inhumana la persona que le ha hecho estas cosas a este pequeño